La obra de gas para toda la universidad, tenemos que recordar que en principio el gas natural llega a la universidad, luego que la provincia hiciera la planta reductora de alta presión a media presión, luego se logró hacer la obra de los ramales de distribución en media presión y cuando pedimos la conexión del suministro nos permitieron conectar un edificio que está muy cerca de la red troncal que es el edificio de clínica de pequeños animales, la ventaja del gas natural es la economía, la facilidad, la reducción del riesgo porque la planta de gas licuado implica tener concentrado un alto volumen de gas y que el mantenimiento y la obligación de control es a cargo de la universidad y eso tiene un costo y indudablemente que todos los años hay que hacer una inversión importante entonces la obra de gas como la presentamos para todos los edificios nosotros habíamos pedido un caudal de consumo de unos 1500 metros cúbicos por hora que es un caudal, no es importantísimo pero es importante entonces la respuesta que tuvimos formal de COGAS es que podríamos hacer una red de media presión interna para poder mejorar la regulación de presión y que cada edificio esté conectado a un punto de la red de media presión y bueno, esperamos ir progresando si llegáramos a tener la suerte de que el proyecto sea aprobado por la Secretaría de Energía y sea financiado dentro del programa Conectar Gas eso sería muy importante porque podríamos conseguir un financiamiento que nos permitiría hacer la obra en meses y no como lo habíamos pensado originalmente de hacerlo progresivamente y en años Finalmente el nuevo módulo de 16 aulas que se está construyendo también tendría gas natural Indudablemente que sí, se va a integrar a la red y eso beneficia mucho a la hora de tener que calefaccionar los espacios porque si bien son aulas en el transcurso del tiempo la mayoría de las aulas en la universidad no todas se ha pensado en la calefacción y la refrigeración ¿Por qué? Porque son inversiones que a veces en los planes de financiamiento no están contemplados es decir, uno tiene un cierto monto y hay que ajustar el monto y por ahí lo fundamental son los metros cuadrados y no tanto el confort ¿Está próximo a inaugurarse esa obra, profe? Sí, en agosto se termina el plazo de obra se hubiera terminado en los primeros días de julio pero la empresa presentó una extensión del plazo por el COVID y por los días de lluvia es normal y la obra ya está prácticamente en un alto grado de desarrollo ¡Gracias! ¡Gracias!